Hemos decidido el día de hoy hacer una feria o una casa abierta de salud. Nos acompañe y conozca un poco de esta enfermedad, de cómo prevenirla y del tratamiento oportuno que existe en el hospital. La enfermedad de tuberculosis es una enfermedad que generalmente infecta los pulmones. Es una enfermedad infecciosa, por lo tanto tiene una bacteria que se llama el bacilo de Koch, que es la que la produce. Y generalmente, como digo, infecta pulmones, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo, hueso, inclusive parte abdominal, inclusive en el cerebro y demás. Sobre todo es complicada de tratar, complicada de curar y en muchas de las ocasiones mortal. Tenemos 4.500 muertes a nivel mundial por esta enfermedad. Entonces es un problema serio de salud y por eso es este interés y este día mundial de la tuberculosis que lo celebramos. ¿Cómo prevenirlo? Lo mejor es tener espacios ventilados al momento que conocemos de alguien con tuberculosis, pues evitar los contactos porque es una enfermedad contagiosa y enterarse de que esa persona esté siguiendo su tratamiento, ¿no? Cualquier persona en comunidad, en sus barrios, sus pueblos que tengan este tipo de enfermedad, pues que todo el pueblo se ponga atento con ello de que esa persona siga su tratamiento porque es la única manera en que ella deja de ser contagiosa para el resto, ¿no? Y cómo prevenirla también, aparte de la ventilación, pues es al estornudar, al toser y demás, que la persona use un pañuelo o use algo para que evite esas partículas en el aire que van a infectar a los demás. También hay que tener un buen estado de salud. Las personas con VIH, las personas diabéticas, tienen predisposición a este tipo de enfermedad. El tratamiento en el hospital y el Ministerio de Salud Pública lo oferta gratuitamente para todas las personas. Es un tratamiento de 6 meses. Es un tratamiento largo porque es una enfermedad difícil de curar. Sin embargo, tiene cura. No tiene por qué ser mortal. Así que las personas que tengan tos por más de 15 días con flema, les animamos a que se acerquen al hospital. Tenemos la prueba aquí. Tomamos una muestra de la flema y la llevamos al laboratorio para ver y confirmar la presencia del vacilo de Koch de la enfermedad. Vale bastante esta información que acabaron de dar los médicos y en especial para poder transmitir al resto de personas que tengan que sufra ya de esa tuberculosis y cómo se deben cuidar más que todo de todo esto. Viene a hacerse el control médico de aquí en el hospital. Entonces el médico manda para tomar la muestra para la baciloscopía. ¿Qué es la baciloscopía? Es coger dos muestras. Estos dos frascos que tengo aquí, dos muestras de gargajo, de flema. Por ejemplo, viene el control, se le coge las dos muestras. La una muestra sería lo ideal, coger en la tarde o en la noche. Y la segunda muestra, que es en ayunas, es la mejor muestra. Esta nos sirve para que se le manda al laboratorio y se le hace el examen de la tuberculosis. Ahí sale a ver si es que es positivo, se recibe un tratamiento, tratamiento totalmente gratuito. Y si es que no ha salido nada, pues ya se sabe que el paciente está sano. Pero yo invito a la comunidad de aquí de Girón que si tiene 15 días más de tos y bota flema, que acude al hospital para que salga el control médico y así podamos diagnosticar si hay o no tuberculosis. www.agiras.net.es El portal de Girón